Este es el estado de la calle 71 con carrera 24 del barrio La Libertad. Son más de 10 los años que completa el sector en esta condición, afectando no solo los vehículos, sino también las viviendas que están ubicadas alrededor. Preocupante que el sector, la misma comunidad, se haya tenido que parchar esta vía, porque no hay ni siquiera eso, el parchamiento de la vía. Y los vehículos pesados tienen su rebusque, también tienen que ir a hacer sus cargas, eso, el pito, la vegetación ambiental, la vegetación auditiva, todo nos está causando problemas y fuera de eso, acumula aquí frente a las casas y no va a pasar nadie ni salir a nadie. El ciudadano denunció que para esta vía se asignó un recurso económico significativo para la intervención, pero lo que se preguntan ahora es qué sucedió con esto. Aquí pasa más de, bueno, en el día de pronto más de 300, 400 vehículos pesados, de más de, tracción de más de 30, 40 toneladas. Digo, qué afecta la maña, qué afecta las viviendas que hay cerca, en este caso, en este, construcción de alta, de altura, que está afectando las vibraciones, totalmente toda la estructura, y en sí todo lo que tenga que ver con la buena convivencia de la comunidad. Enlace Noticias continúa atento a las respuestas de la Secretaría de Infraestructura frente al tema, toda vez que al cierre de esta edición aún no se obtenían respuestas.